Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro, estamos en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar, módulo 3, trabajando la musculatura abdominal. En este tutorial vamos a ver qué es un bracing, un hollowing y qué nos aporta cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a ver qué es cada cual. Un hollowing es una maniobra de hundimiento abdominal, lo que hacemos es meter el abdomen para adentro, mientras que un bracing es una activación isométrica y voluntaria de la musculatura abdominal, nosotros contraemos la musculatura y activamos isométricamente no solo los abdominales, sino también los lumbares, de forma que tenemos dos maniobras diferentes y cada una con sus características específicas. Pero hay que dejar claro una cosa. Un abdominal hollowing, una maniobra de hundimiento abdominal, no es lo que se conoce como abdominales hipopresivos, son cosas diferentes. Para ahondar sobre abdominales hipopresivos hay diferentes lecturas, diferentes artículos que nos pueden indicar qué son y para qué sirven. En este tutorial hablamos del hollowing. Cuando hacemos un hollowing, como hablamos de meter el abdomen para adentro, va a ocurrir algo parecido a lo que vemos en la imagen. Vemos como hay unas bandas que aparecen ahí, unas líneas y al hacer el hollowing vemos que se meten para adentro, porque realmente estamos metiendo la barriga para adentro y eso va a generar cosas. Vemos esa misma imagen, otro formato y tenemos que tener en cuenta que lo que hace el hollowing es meter hacia adentro abdomen de forma que la inserción de la musculatura abdominal se acerca al eje de giro, acorta el brazo de palanca del resto abdominal. ¿Y eso qué hace? Reducir su capacidad para generar tensión muscular, porque al final el momento de fuerza es la fuerza capaz de generar por la distancia perpendicular de esa musculatura al centro de giro. Bien, lo veremos de esta perspectiva, un hollowing, en una situación inicial de reposo, yo estando de pie, estaría en la situación A, mi musculatura está en una zona. Si yo meto el abdomen para adentro, se produce un desplazamiento de esa musculatura hacia el centro de giro. De hecho, podemos moverlo hasta unos 5 centímetros de diferencia de una posición inicial a una posición final. Eso como hemos visto, disminuye la capacidad de generar tensión del recto abdominal y es importante que el recto abdominal genere la tensión necesaria para que los otros grupos musculares también puedan trabajar bien. En un bracing no ocurre eso, en un bracing se activa toda la musculatura de forma isométrica, manteniendo la posición de los músculos y, por tanto, no se produce esa disminución de la capacidad de generar tensión en la musculatura abdominal. Lo vamos a ver de una forma gráfica. Vemos la posición de la musculatura en un corte transversal, vemos el recto abdominal, vemos los oblicuos y hemos marcado la posición donde está el recto abdominal y hemos llevado una línea roja hasta el centro de esa vértebra, de la vértebra de ese nivel que se ha hecho el corte. Vamos a ver la forma de la distancia. Si vemos la forma, vemos que al hacer un hollowing abajo, se produce un estrechamiento en un sentido de la imagen y si valoramos la misma línea roja que tenemos arriba en reposo, vemos que la distancia entre ese punto del recto abdominal y el centro de la vértebra se ha reducido. Lo que nos estaban diciendo de forma teórica lo estamos viendo de una forma visual y real, por tanto, se produce ese hundimiento abdominal, esa maniobra de meter la barriga hacia adentro y se produce una disminución del brazo de palanca que va a reducir la capacidad de generar tensión en la musculatura abdominal y especialmente del recto abdominal. Tanto una como otra, ¿qué índice de estabilidad nos aportan? Pues lo vemos aquí, vemos el hollowing, que hay un pico que sube mucho pero después permanece a un nivel que es mucho más bajo de lo que vemos en el bracing, vemos en el bracing como hay picos más altos que se repiten, la parte más baja de ese perfil está por encima de lo que se genera en un hollowing y por tanto lo que nos está diciendo es que hay más estabilidad. En esta imagen se nos compara ese índice de estabilidad entre un bracing y un hollowing y vemos como la estabilidad lumbar con el bracing es un 32% más alta y además esa mayor estabilidad se obtiene sobre todo por la activación del oblicuo interno. Por tanto, ¿un bracing qué hace? Un bracing activa todos los músculos, los profundos y los superficiales, mientras que un hollowing activa solo los más profundos. Esas diferencias de lo que está ocurriendo en uno y otro hacen que la estabilidad sea diferente. Un bracing genera más estabilidad que un hollowing. Y hemos de tener en cuenta una cosa, en el hollowing y sobre todo buscamos una mayor activación del transverso abdominal, aunque es verdad que no se puede aislar de forma pura un solo músculo, pero intentamos potenciar más la activación del transverso respecto a los otros abdominales. Pero hay que tener en cuenta que hay diferentes estudios que lo que han analizado es qué ocurre cuando yo desactivo determinados grupos musculares con la estabilidad y se ha visto que hay otros grupos musculares que no son el transverso que tienen mucha importancia y por tanto es más conveniente tener una activación del conjunto que tener una activación solo de algunos. Esos estudios han dado lugar a una serie de conclusiones que vamos a ver a continuación. En primer lugar, todos los músculos del tronco son importantes, todos. Hubo un momento donde se dio mucha importancia a un determinado grupo muscular respecto a los demás. La ciencia ha demostrado que todos son importantes y sobre todo deben coordinarse. Es importante la coordinación de unos u otros en el trabajo para que todo funcione bien. Por tanto, el trabajo abdominal no debe basarse en desarrollar uno o dos grupos musculares, sino el conjunto, todos. Hay que trabajarlos todos. El bracing se ha mostrado más efectivo para generar coactivación. ¿Qué es coactivación? Es la activación de diferentes grupos musculares del tronco, de diferentes partes de mi tronco, cuyo trabajo va a ser coordinarse para intentar proteger y estabilizar la zona. Y en ese trabajo es muy importante ser capaz de mantener una columna vertebral alineada. Finalmente, el hollowing es una alternativa, pero es una alternativa para determinadas cuestiones. Me puede ser útil en personas que tengan algún problema que genere inestabilidad, que tengan alteraciones en el patrón muscular de activación y por tanto me sirve como un elemento más dentro del repertorio de ejercicios que uso. Pero lo que no sería bueno es recurrir solo a un abdominal hollowing como ejercicio o como maniobra para aumentar la estabilidad en situaciones dinámicas. Con todo ello, llegamos a esta primera introducción sobre bracing versus hollowing. El bracing es mejor que el hollowing, pero es importante conocer ambos. Estamos en el módulo 3 de trabajo abdominal. Seguimos ahondando en el análisis de cómo hacer de forma efectiva y segura los ejercicios de la musculatura del tronco, abdominales y lumbares. Un saludo.